América Noticias, primera edición Piura. Y la regidora de la Municipalidad de Piura, Delma Flores, denunció que a través de su celular viene recibiendo mensajes amenazantes, donde le exigen dejar de fiscalizar la actual gestión edil. La denuncia ya fue hecha ante el Ministerio Público. Es una práctica delictiva que alguien está ejerciendo sobre una regidora, que en este caso incluso soy mujer, y sobre todo soy persona, merezco respeto. De esta manera consideró los mensajes que recibe en su celular. La regidora Delma Flores hizo pública la denuncia. Desde el pasado 18 de abril empezaron las amenazas en su contra. Piura. Según dijo, el mensaje es claro, alejarla de su labor de fiscalización dentro de la Municipalidad de Piura. Estos mensajes que me están llegando son muy denigrantes, tienen la intención de anularme como persona, porque me denigran como mujer, como ser humano. Son totalmente irreproducibles. Pero yo quiero dejar claro que estas amenazas cobardes que estoy recibiendo, porque las estoy recibiendo de manera anónima, no me van a detener en mis labores de fiscalización que hago. Delma Flores dijo que no sea Milana ante estos hechos. Sin embargo, teme por la integridad de su familia y la suya propia. Mensajes denigrantes en su condición de mujer son parte de las amenazas. Según los mensajes, estas personas tienen acceso a mi información, la dirección de mi casa, dónde trabajo, qué acciones realizo, porque incluso en uno de esos mensajes me dicen, cuídate, estoy fuera de tu casa, en la Arequipa. O sea, hacen alusión a mi dirección, hacen alusión a mi familia. La regidora ha denunciado el hecho ante el Ministerio Público, a donde ha entregado las pruebas de las amenazas. Ella espera que sus atacantes sean identificados y respondan por el delito de coacción. Mensajes de texto, he tenido una llamada.